Yo creo que hoy hemos dado un paso muy bueno ya, pero bueno, tenía que esperar, ¿no? Tenemos que esperar unas horas a ver qué ocurre en el otro partido de aquí en Madrid y a ver qué pasa, ¿no? Matemáticamente todavía no, pero hoy lo que era importante era ganar porque después de venir de un duro golpe como fue el miércoles, pues lo que había que hacer era ganar y esperar un poco. También teníamos que ya mirar al frente y pensar en esta liga, que también es ilusionante, es bonita, que llevamos prácticamente todo el año siendo líderes y que nos ha costado lo suyo y que tampoco es fácil el estar en una primera posición donde últimamente siempre había otro equipo que era el que se llevaba todos los elogios. Bueno, en el caso de ganar esta liga supone el haber roto unos años duros, ¿no? De estar siempre quizá en un segundo plano donde el Real Madrid pues tiene que haber estado siempre en el primero. Pero bueno, también es un trabajo hace muchísimo tiempo de meses, de incluso hasta dos años, un entrenador otra vez nuevo, un modelo que hay que empezar a hacer y al final tendrá que dar sus frutos, ¿no? Bueno, sí, se ha comentado, se ha hablado en el vestuario y bueno, es una posibilidad que hay. Pero ya te digo que como esto es fútbol hay que esperar hasta las 11 y algo de la noche, o sea que nada, a esperar y veremos a ver qué ocurre. Bueno, es una decisión que ha tomado él, lo que he podido leer y lo que he podido ver por la tele pues parecía que la tenía muy decidida y lo había pensado muy bien y bueno, pues nada, supongo que allí en Barcelona le agradecerán lo que ha conseguido con su equipo y la gente de fútbol igual. Pero vamos, a mí lo que me interesa es estar aquí y pensar en el Madrid.